Del amor se llama, va a ser la canción que va a abrir el EP Del amor de las cosas que vos sabés Yo no sé de vivir y entender que está bien, que está mal Yo no sé, no, no Todo lo que tengo para vos Solo un poquito de amor Solo un poco de mi corazón Nadie más lo podrá ver Todas quieren saber cómo es Nadie más lo quiere ver Todos pueden saber cómo es Si hay algo que yo no tengo de su amor Y si hay algo que yo no tengo Es tu amor Y si hay algo que yo no tengo Y si hay algo que yo no tengo No hay algo que yo no tengo ¡Gracias!